¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a ver las jugadas más inteligentes de los últimos meses. Así que ¡vamos al lío! Vale, uno para tres. Y no te creo que el equipo terrorista no se huele ni por asomo que van a defusar la bomba. Pero, pero, pero... Y aunque daba tiempo, ¿eh? Para defusarla. Bueno, hay un equipo terrorista un poquito empanado, no pasa nada. Puede ocurrir. Twiss rompe el humo y le da la vuelta a I.M. ¡Hostia! Encima de Rob se carga el lurker. ¡Bien! Es ahí, ¿eh? Rompe el humo, pero... Nos vemos por otro lado, espabila. Vale, te nos acarrega. Que supongo que está lurkeando. Y le dará la información a su equipo. Trigger Discipline. Sabe que tiene que haber uno corta. Por lo tanto, quiere llevarse dos kills. Hace el primero, segundo. Y al DCT que también asoma. Inteligente el IGL. Danes. Como le gusta lurker a Tito Cardigan. Muy bien hecho. Vale. Esa jugada es reciente. Está aún missing Cloud9. No está siro, de hecho. Lo que quería Zaygu, por cara rompe el humo y se hace un colateral. Es muy, muy bueno el francés. Z like... Hey, no. Eh? Ja. Vi. Bye. Continuamos. Vale, estamos en nuque. Haciendo mucho ruido. Rompe la puerta y se carga Carrigan. Bueno, el niño maravilla una vez más, ¿no? El ruso haciéndose un tremendo clipazo. Muy bien. Vale. Ok. La verdad es que el timing que ha tenido ha sido de locos. Vale, ahora tiene que hacer retake. ¡Que bien snacks! ¡Que bien snacks! El trigger discipline. Muy bien. Esperando tranquilamente. Y se carga el design. Hasta siendo el sustituto. Snacks demostrando. Muy bien el polaco. Esto no se le olía. Vale. Ok, consigue la kill JL. ¿Que ahora qué? La plaz. Y se carga a todos. ¡Oh! ¡Muy buena plaz, tío! La Lexi B. ¡Bien! Y se nota el juego en equipo. El Molly se los ha retrasado. Tenía la info de donde era. Nada, ejecutando. Vamos a ver Forest. Ok, tiene una Nate. Va a romper el humo. Y supongo que el otro se va a hacer internacional, ¿no? Se mete en el humo. Consigue la kill. Y ya pueden correr tranquilamente. Muy bien, muy bien. Vale. La plantan. Tres para dos. Vale. La popla se hace buenísima. Supra ha aguantado un donut. Y Nerds, ¿qué haces aquí? Es saquear como un titán colosal y ponerse del otro lado para que no le vean la cabeza. Os habéis fijado en ese detalle. Muy, muy bueno, ¿eh? Vale. Desmoquea, Nate, ya suman a CT y claro, se hacen internacionales. Muy bien, muy bien. Skadal y Stroud, ¿no? ¿Cuántas horas han llevado juntos jugando a Counter-Strike? Va a ser el siguiente. Héroes contra Ikla. Muy bien. Baiteando tranquilamente. Vale. Va a morir por la bomba, ¿no? Va a morir. Pero también los CTs. O sea, ¿él ha jugado inteligente? ¿Cuál era el baiteo para que muriera el terror, no? Aquí, ¿qué van a hacer? El humo. El molly. ¿Qué van a hacer? Vale, molly. Salta. Humo. Defusa. Robs le cubre. Y qué bien la han timeado, ¿eh? Qué bien la han timeado, tío. Aquí no ha sido como en la primera play que el otro equipo iba un poco borracho. En este esqueleto me ha sobrado. ¿Qué ha sobrado? 0,2 segundos, ¿no? Ok, tenemos el buceo. Bueno, jugada inteligente y jugada de bugs, ¿no? Que, por cierto, Moni se ha encontrado un bug en vértigo que ya lo pueden arreglar pronto. No sé si habéis visto su tweet, pero mamma mía. Vale, utiliza un humo. Que no le tapa, la verdad. Es un humo raro. Vamos a ver, Tito Flom. Que, por cierto, se ha casado desde aquí, mi más sinceras felicitaciones. Vale, lanza la nade. Para que negara el humo. Oye, la ha hecho muy bonito. Plas. Para. Por lo que pueda pasar, los enemigos no te vean y despejas el humo. Muy buena play, ¿eh? Y se puede hacer. Don, tío, que ganas tengo de que revientes el año que viene, ¿eh? Con Zero en Spirit lo vas a hacer de locos. Esta jugada creo que ya la habíamos visto. Así el equipo enemigo no sabe que te has pasado al otro lado. Vamos a ver a los Meisters. Humo. Ese es el humo para saltar corta. O sea, para saltar hacerte perdonar. Lo que hace es romper el humo. Y hacerse una doble baja a los Meisters. Que ha jugado al clasificatorio al Major, ¿eh? Si no me equivoco. Y otro que ha jugado al clasificatorio. Tito Socks. ¿Cómo van? El Rambus de toda la vida. Eso fue asombroso. Vale. RubyK Ballers. Y cuando estoy grabando este vídeo, que es domingo, vamos a ver si se clasifica al Major, ¿eh? Lo tienen complicado. Y bueno, aquí el CT que ha tenido el mejor timing de la historia. Y se va a hacer una doble. Para mí el Trigger Discipline, yo creo que a partir de que te lleves una doble está bien hecho. Ya buscar a por más me parece de... de ansia, ¿no? Vale, lanzar las flas. ¿Y cómo vas a salir de ahí? ¿Qué vas a hacer? Ah, deniega el arma. Está denegando armas porque es una eco por parte de Furia. Y saben... Claro, tú si deniegas el arma... Ganan esa ronda. Pero en la siguiente tienen que forzar y a lo mejor dentro de dos rondas van eco. O sea, muy bien, ¿eh? Detallitos, ¿no? De jugadores profesionales. Y de ser bolsilla corta de toda la vida. No se lo podéis hacer todo el mundo. Vale, Noxio toca la bomba. Y que ocurre, que todos vienen a ver si esta vez fusando. Y eso ocasiona dos bajas. Muy bien. O sea, solo con tocarla también recordamos que el radio de la bomba ha aumentado una barbaridad, ¿eh? O sea, a veces cunde muchísimo. Y bueno, ese busteo ya lo hemos visto. Mones y abusando de lo que él sabe. Qué barbaridad. ¿Qué tipo de cosas se pueden utilizar en partidos competitivos? Tengo la pregunta, ¿eh? Vale, que ni plantando. Otro que jugó el clasificatorio, el Major. No tuvo suerte. Y fue al premio de los HLTV. Que no he comentado nada sobre los premios, pero... Súper bien hecho, ¿eh? A mí me ha flipado. Bueno. Juan de alrededor del Sino, haciendo tiempo. Baiteadísimo con esa Glock. No sé si pensaba que era una flash o qué coño se pensaba, pero nada. Y bueno, aquí tenemos el busteo. Muy, muy bueno. Porque te permite ver por encima de Monster, ¿no? Claro, ahí está aguantando el terror. Tranquilísimamente. Y en C... Claro, no puede disparar ahí porque no le mata ni de coña. Tiene que avanzar un poquito más. Qué lástima que le ha pillado el Conector, ¿eh? Y bueno, ese triple boost también es muy interesante. En la situación en la que estás en una eco, puedes hacerte un par de bajas, ¿no? Ahí lo tenemos. Y claro, este tiene un 5 para 3 y ronda... Ronda de partido encima para big, ¿no? Bueno, acompaña con esa granada que ha sido muy clean. No lo he visto. Oh, interesante. Pero... ¿Se puede hacer sin que te respales? Creo que sí, ¿eh? Vale, se están busteando los terror. Y claro, este tierno se lo espera. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahí supongo que se tiene que ayudar alguien en CT, ¿no? Estoy por esto. Y bueno, mi compañero back despeja el humo. Se hace a uno. Tranquilísimo. La jugada de toda la vida rompiendo el humo. Y último clip antes de acabar el vídeo. Es decir, que las primeras jugadas me han gustado mucho. Y a medida que ha ido avanzando el vídeo, jugadas más tranquilitas. Y bueno, este es el salto del MP9 que hemos visto también varias veces. Es una burra de estar roto. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.